Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de lengua y literatura. En esta oportunidad vamos a estar abordando la literatura gauchesca. Como para comenzar este video, les trajo una frase que seguramente todos conocen, sobre todo porque es una frase que está muy instalada en el imaginario popular y colectivo de nuestro país. Esta frase pertenece a la segunda parte del gaucho Martín Fierro, el poema narrativo de José Hernández. Esta y otras tantas, pero sobre todo esta que es la más popular, la que habita ahí en el refranero sobre todo de los mayores, los abuelos, los papás, es la que generalmente nos recuerda que este poema, además de ser una gran obra de la literatura argentina, es parte de la identidad argentina. Y ahora vamos a tratar de explorar un poco las cuestiones del género de este poema, la cuestión del género gauchesco. Vamos a ver cómo, si bien esta es una de las obras más conocidas, por no decir la más conocida de la literatura gauchesca, anteriormente hubo toda una tradición de antecesores que cimentaron este género, que hizo tan conocido José Hernández con el Martín Fierro. La literatura gauchesca podríamos definirla como algo así como una especie de género patrio. Porque justamente comienza a nacer este género en los albores de lo que se conoce como las guerras de independencia. Aunque, acá tendríamos que hacer una salvedad, se cree que en realidad los inicios de la gauchesca son un poco antes, hacia finales de 1777, con la publicación de un poema que escribe un letrado criollo llamado Juan Baltasar Maciel. Él escribe un poema cuyo título es Canta un guaso en estilo campestre, los triunfos del excelentísimo señor Don Pedro de Ceballos, y se cree que acá está, digamos, el origen de este género, el germen, que ya se pueden detectar características de lo que después va a ser el género gauchesco. En su momento, hacia finales de 1700, no tuvo, digamos, mayor recepción, pasó bastante desapercibido, por lo que se dice que en realidad el género empezó oficialmente hacia 1810, signado por todos los acontecimientos de la Revolución de Mayo, y posteriormente no, con la declaración de la independencia en 1816. Pero es importante destacar que este comienzo no oficial con Juan Baltasar Maciel existe y está. Bien, dijimos entonces que la gauchesca comienza a comienzos de 1810, pero digamos que la gauchesca se constituye como ciclo a lo largo de los años, sí, es verdad que empieza con esta cuestión de la Revolución de Mayo y las luchas por la independencia, pero se va desarrollando paulatinamente a lo largo de la historia argentina, y va a quedar fuertemente signada por varios acontecimientos sociales y políticos de las diferentes épocas, sí. Por eso decimos que hay un ciclo de la gauchesca, y dentro de ese gran ciclo que es la gauchesca hay cuatro periodos fundamentales. El primero de ellos es el que inaugura el poeta Bartolomé Hidalgo, en el periodo 1810-1816, con las luchas por la independencia, sí, esta idea de la revolución, para independizarnos de la metrópole extranjera, sí, de España. Después, el segundo periodo sería ya más en el contexto del gobierno de Rosas, Confederación Argentina, Rosismo, Federalismo, y el representante máximo en este periodo va a ser el poeta gauchesco Hilario Escazubi. A continuación, viene Stanislado del Campo, ya entrando a lo que sería la presidencia de Mitre en 1862, después de lo que fue la antinomia unitarios y federales en el gobierno de Rosas, y el ciclo cerraría con un último periodo a cargo de José Hernández. Justamente, el autor que a nosotros nos interesa estudiar en este vídeo. El contexto histórico-político va a ser específicamente parte de la presidencia de Sarmiento y parte de la presidencia de Nicolás de Avellaneda. Y justamente uno de los acontecimientos que marcan esta época, aparte de que es justamente la época de la organización nacional, va a ser la famosa campaña del desierto, o la mal llamada conquista al desierto. Hay algo importante en este gran ciclo de la gauchesca y en estos periodos, que es importante decir desde ya, y es esta idea de lo político vinculado con la gauchesca. La gauchesca, desde sus inicios, es un género fuertemente vinculado a las cuestiones políticas, ¿sí? Es uno de sus principales rasgos. Como ya les mencioné, los principales poetas del ciclo de la gauchesca son Bartolomé Hidalgo, Hilarios Casubi, Stanislao del Campo y José Hernández. Bien, los inicios oficiales entonces, como les dije hace unos momentos, van a quedar fechados, mejor dicho, con la publicación de Los cielitos y los diálogos patrióticos, obra que pertenece a Bartolomé Hidalgo. Él va a ser el considerado iniciador del género gauchesco y justamente él va a asentar el precedente de toda esta literatura con la publicación de este libro, ¿sí? Este libro contiene pequeños poemas que ateniéndose al título van a tener la fórmula que se va a repetir a lo largo de todos, que es cielito, cielo, que sí. Por eso se llaman Los cielitos, ¿sí? Como les decía también, ya desde estos inicios podemos notar un fuerte vínculo entre la gauchesca y lo político, ¿sí? Cuestión que solo se va a romper con Stanislao del Campo, pero en general los poetas de la literatura gauchesca mantenían, perdón, un fuerte compromiso con la realidad de su época. Bien, estos cielitos que escribe Hidalgo hablan sobre todo la temática va a ser específicamente las guerras de independencia, ¿sí? Van a ser algo así como un intento de apoyo a las fuerzas patrióticas contra los españoles. Y acá justamente yo les puse de ejemplo un cielito, el fragmento en realidad de un cielito, que se titula Un gaucho de la Guardia del Monte contesta al manifiesto de Fernando VII, ¿no? Y dice, cielo, los reyes de España, la pucha que eran traviesos, nos cristianaban el grito y nos robaban los pesos. Y luego nos enseñaban a rezar con grande esmero por la interesante vida de cualquiera tigre de la historia. Entiéndase, ¿no?, la crítica implícita a esta idea de la imposición española, ¿no?, desde los tiempos de la conquista. Esta idea de que nos impusieron su religión, que nos robaban, según el poema, todo lo que eran los recursos, ¿sí? Esta idea de que nos inculcaban por todas partes de su religión, sus costumbres, pero al mismo tiempo nos tenían en la servidumbre, ¿sí?, como dice Hidalgo, como cualquiera tigre o héroe. Y así van a ver dentro de los cielitos y de los patrióticos muchos cielitos que tienen que ver con esta temática. En general, otra cuestión que va a aparecer como marca del género y que recién se va a romper con José Hernández va a ser la cuestión del diálogo. En general ya podemos ver desde Bartolomé Hidalgo con los cielitos esta idea de dos gauchos, ¿sí?, porque los protagonistas justamente son los gauchos, dialogando. Entonces se va a priorizar generalmente el diálogo. Algo que, como les decía, con José Hernández va a cambiar radicalmente. En el segundo periodo tenemos a un conocido nuestro, porque ya lo hemos estudiado, que es Hilario Escazúi, ¿no? Nosotros de él leímos La Refalosa. Justamente La Refalosa es un claro ejemplo de esta idea de Escazúi, la resistencia al rocismo, ¿no? Él en este segundo periodo de literatura gauchesca va a ampliar justamente esta literatura para, digamos, generar la resistencia, ¿no?, al rocismo, pero también la crítica mordaz a Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Una cuestión que desde Hidalgo se sigue manteniendo esta idea de lo político relacionado con este tipo de literatura. En cierto punto, Escazúi lo llevó a otros límites, ¿sí?, porque recordarán que La Refalosa era una crítica bastante descarnada a todo lo que era el federalismo, ¿no?, ese fanatismo dentro de los seguidores del federalismo, y también una crítica terrible a la mazorca, ¿no?, y todos sus métodos persecutorios para con los unitarios o cualquiera que sea opositor. Entre las obras más destacadas de Hilario Escazúi se encuentran un poemario titulado Paulino Lucero o Los Gauchos del Río de la Plata, el Santos Vega o Los Mellizos de la Flor, y el periódico Eniceto el Gallo, Gacetero y Gaucho Poeta. Muchos de los poemas de Escazúi, algunos se publicaron mientras estaban en Buenos Aires, otros muchos se fueron publicando en el extranjero, recordemos que él, por ser opositor al régimen rosista, estuvo exiliado en Montevideo, Uruguay, al igual que tantos otros, al igual que Echeverría y varios más, por lo que él siguió, digamos, generando la resistencia desde afuera, desde el extranjero, publicando estas cosas en diarios o revistas que estos exiliados fundaban, ¿no?, en el extranjero. Además de La refalosa, el poema que nosotros ya estuvimos estudiando, hay otro que él escribe que se titula Isidora la federal y mazorquera. Al igual que La refalosa, acá hay una crítica muy clara a esta idea del fanatismo, ¿no?, de los seguidores del racismo, pero acá también lo lleva al extremo, ¿no?, empleando esta técnica de lo grotesco. Básicamente yo les dejo un fragmento, el que están viendo ahora, pero para resumirlo muy brevemente, el poema lo que hace es tomar la figura de una mujer que es fanática de rosas, del federalismo, ¿no?, que se considera mazorquera y que está muy emocionada por conocer al restaurador, ¿no?, mujer que además de ser fanática profesa, va vestida muy orgullosa con todas las insignias, ¿no?, del federalismo, la cinta roja en el pelo, la falda roja, cuestión que cuando logra conocer a Juan Manuel de Rosas, él está enojado y la manda a matar, ¿no?, entonces hasta acá podemos notar esta idea de Azkazubi de cómo dejan evidencia a veces el ridículo del fanatismo que, digamos, que practican estos seguidores de rosas, y también la crítica al rosismo detrás, ¿no? El tercero, digamos, el tercer autor en el tercer periodo es justamente Stanislav del campo. Del campo lo que hace es, digamos, su mayor invención dentro del tercer periodo va a ser básicamente la ruptura con la cuestión política, ¿sí? Va a haber un religamiento de las cuestiones políticas y se va a dedicar a explorar otras facetas del gaucho con su obra El Fausto, ¿sí?, de 1866. Stanislav lo que hace es, Stanislav del campo va a generar esta ruptura que les decía con lo político y nos va a mostrar al gaucho con un tono más irónico, en cierta forma lo va a satirizar, lo va a caricaturizar y en cierta forma nos lo va a presentar, ¿no?, desde el lado del estereotipo. El gaucho ignorante, ¿no?, el gaucho crédulo, porque justamente El Fausto, esta obra, que consta de seis partes, lo que hace es mostrarnos las aventuras de un gaucho que va al teatro y ve la obra, ¿no?, de Goethe, El Fausto. Y, bueno, la cuestión está, la peculiaridad está en que él cree que lo que vio es real. Entonces sale de la obra de teatro y le cuenta, ¿no?, a sus gauchos conocidos lo que él vio y lo cuenta como algo verídico, ¿no? Entonces ahí dejan evidencia a veces la ingenuidad de los gauchos y lo presenta desde un lado más sarcástico, más irónico, ¿sí? Es una representación bastante más grotesca y poco seria de lo que veníamos viendo con, por ejemplo, Azcazubi o Hidalgo. Entonces sería del campo nos lleva un momento por ahí de transición en el que se descansa de la cuestión política y justamente a continuación con José Hernández, el cuarto periodo y el cierre del ciclo de la gauchesca, vamos a ver un retorno bastante radical a la cuestión política en el gaucho Martín Fierro. Justamente Martín Fierro es el poema que cierra el ciclo de la gauchesca y que, en cierta forma, lleva al género a lo más alto. Vamos a hablar un poco de José Hernández, un poco de su vida, para tratar de entender un poco las motivaciones que hay detrás de Martín Fierro y también conocer al hombre que, en cierta forma, lo piensa, lo concibe, lo escribe y lo publica. José Hernández fue un periodista y escritor argentino que nació el 10 de noviembre de 1834 en Buenos Aires. Justamente la fecha de José Hernández, el 10 de noviembre, es celebrada como el Día de la Tradición en nuestro país, en honor a él, en realidad en conmemoración de su nacimiento. Un detalle importante es que, justamente, su madre pertenecía a una familia de unitarios, mientras que su padre todavía simpatizaba con el Partido Federal. Piensan que él nace durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas y, justamente, él se va a ver involucrado en lo que es el día después, podríamos decirle, de la caída de Rosas en el 52, ¿sí? Porque, justamente, Hernández se ve involucrado en todo lo que son los conflictos que se generan después de la caída de Rosas en el 52. Piensen que, hasta la presidencia de Mitre, en 1862, son 10 años en los que todavía perduran viejos conflictos vinculados a los grupos pequeños de federales que todavía se resisten a la caída de la confederación. Y Hernández, justamente, se ve involucrado en esto, ¿no? En estas disputas y, justamente, estar involucrado en esto le vale un exilio, ¿no? En Brasil. A parte de esto, cuando fallece su madre, ¿no? Él queda solo con su padre y se muda al campo, ¿no? El padre era algo así como un terrateniente, él poseía tierras. Y ahí, Hernández va a generar un vínculo bastante interesante con los gauchos, ¿sí? Con estos empleados del campo. Digamos que él simpatizaba mucho con el gaucho. Pasaba mucho tiempo con ellos, aprendiendo de ellos, de sus hábitos, de sus costumbres. Y muchas de esas cosas después van a pasar al Martín Fierro, ¿sí? Él simpatizaba muchísimo con la labor del gaucho en el campo. A lo largo de su vida, además de estar muy vinculado con el campo, de ser simpatizante, en cierta forma, del federalismo, ¿no? De seguir en ese sentido su padre. Tuvo, digamos, una vida política bastante agitada. Porque después de esto, ¿no? De que él haya estado metido en todos estos conflictos, post-caída de Rosas, de estar exiliado. Él tuvo una intensa actividad política porque fue diputado provincial, fue vicepresidente de la Cámara de Diputados, fue dos veces senador provincial. Además de eso, adquirió una imprenta, ¿no? Justamente en la que publica la ida de Martín Fierro, la primera parte. Y también se dedicó, ¿no? A la actividad intelectual, a ser escritor. Después de toda esta vida, digamos, tan agitada, porque digamos que su participación política fue determinante para los destinos de la nación, falleció el 21 de octubre de 1886. Producto de su actividad intelectual, nos dejó dos grandes obras. El gaucho Martín Fierro, que es tal vez la obra más conocida de él, y La vida del chacho, inspirada en el sublevado Ángel Vicente Peñalosa, ¿no? Bien, ahora que ya conocemos un poco al autor de Martín Fierro, vamos a ver algunas cuestiones de este poema que justamente da cierre al ciclo de la gauchesca. El poema consta de dos partes, aunque nosotros ahora lo leemos como un libro, un todo. Se publicó, digamos, hubieron dos partes que se publicaron con siete años de diferencia, ¿sí? Las dos tienen en común, podríamos decir, la misma entonación, el mismo lenguaje, pero por lo demás se diferencian notablemente. La diferencia viene justamente por esta diferencia de años de publicación. La primera parte se publica en el 72, pleno gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, y la segunda parte se publica en el 79, pleno gobierno de Nicolás Avellaneda, ¿sí? Él está en su último año de mandato. Además de tener estas diferencias, ¿no?, de cuestión por ahí más contextuales, pensemos que estos siete años son determinantes en el tono del poema. El poema se vuelve muy distinto entre la primera y la segunda parte, y cambia también radicalmente la actitud y el sentir de nuestro protagonista, que es Martín Fierro. Esto tiene que ver también con la evolución en el pensamiento y en la forma de concebir ciertas cuestiones que tenía el mismo Hernández, ¿no? Hernández, cuando escribe la primera parte, hace una crítica muy directa y muy fuerte, ¿no?, a los gobiernos de turno por la situación en la que se encuentra el gaucho. Y en la segunda parte ya hay un tono más calmo, por así decirlo, marcado un poco más por la resignación y por el conformismo, ¿sí? Algo que tiene que ver con esa etapa personal que estaba atravesando Hernández, en las que él ya, digamos, deja de ser aquel joven, ¿no?, tan convulsionado que lleva adelante, ¿no?, sus luchas de una forma tan voraz. Y ya está en otro momento de su vida, entonces, digamos que por eso es que baja, ¿no?, la intensidad de la queja, ¿no?, del lamento de Fierro en la segunda parte. El gaucho Martín Fierro introduce, digamos, Hernández a través de este poema, introduce muchísimas innovaciones dentro de lo que sería la literatura gauchesca. Ya les estuve comentando esta idea de, como rasgo fundamental de la gauchesca, el vínculo con lo político, ¿no?, y esta idea del monólogo, ¿no?, el protagonista, un gaucho, que generalmente mantiene un diálogo, ¿no? Bueno, justamente Hernández lo que va a hacer es introducir esta idea del monólogo, ¿sí?, algo que nosotros vamos a ver constantemente en el poema, porque va a ser la voz de Martín Fierro, la que, digamos, va a estar hablando a lo largo de todo el poema. Y en contadas ocasiones vamos a ver que los monólogos van a caer en manos de otros personajes o en pocas ocasiones vamos a poder ver diálogos, ¿sí?, de entre dos o más personas. Otra innovación, aparte de la idea del monólogo, es la idea del uso de la sextina, ¿sí? La sextina, la sextina son estrofas de seis versos, y ocho sílabas. Y justamente Hernández las introduce para alterar la métrica y la rima tradicionales. No va a ser la única forma métrica que va a aparecer en el poema, también va a aparecer la octavilla, la redondilla y otros estilos más, pero generalmente se usa una métrica de corte popular, ¿sí?, porque es más fácil memorizarla. Y justamente tienen más ritmo y más musicalidad. Algo que todos van a percibir cuando lean el poema. El esquema rítmico que vamos a poder ver en su mayoría en este poema, como ya dijimos, vamos a encontrar estrofas de sextinas, ¿no?, de seis versos, de ocho sílabas cada una. Como son de ocho sílabas, son de arte menor, fíjense que el primer verso siempre queda libre, es decir, no rima con ninguno, con ninguno de los demás. El segundo va a rimar con el tercero y el último y el cuarto con el quinto, ¿sí? Esto se va a repetir constantemente en las estrofas sextinas. Además de estos, digamos, recursos poéticos que podemos ver en el poema de José Hernández, vamos a encontrar otro tipo de recursos que, digamos, tienen más que ver con el lenguaje, ¿sí?, con el vocabulario tan particular de este poema. Para configurar la voz del gaucho, ¿no?, lo que va a hacer José Hernández es usar una serie de recursos fonéticos y morfos sintácticos para configurar ese vocabulario, ¿sí?, que está tratando de emular el habla de estos habitantes de campo que son los gauchos. Entre los recursos fonéticos más empleados por Hernández, podemos encontrar como recursos fundamentales la alteración de consonantes. Esto es algo que se nota constantemente en el poema. Es uno de los recursos que más prima justamente en él. Esta idea de cambiar la G por la B, ¿no?, como bueno, abuela. Cambiar la J por la F, jogón, disjunto. La N por la S, dende, en lugar de desde. La L por la D, alversidad, alquirir. La L por la R, pelegrinaciones. Ñ por N, añudar, añublarse. La aspiración de la H inicial es otra constante, ¿no?, esta idea de en vez de decir huir, decir juir. La sonorización de la H en lugar de huella, ¿sí? Ponerle esta impresión, hacer patente el sonido con el que uno lo pronuncia, ¿no? Entonces usar la G con la diéresis en lugar de la H. La supresión de una o más letras al principio de una palabra, es decir, usar aféresis. Justar por ajustar. Y también usar el recurso que se llama paragogue. Es decir, agregar una letra al final de las palabras. Larguenlon. Sería un buen ejemplo. Entre los recursos morfos sintácticos que emplea Hernández, podemos encontrar el uso del voceo, es decir, la predominancia del pronombre voz. El uso del diminutivo en adjetivos, sustantivos y adverbios, mesmito, cerquita. Ahora, uso de ces en vez de es o es para formar los plurales, ¿no? Como convencionalmente sucede en el español. Un ejemplo es ñanduces. Y también el uso anticuado de la preposición delante de un gerundio. En llegando, en puerteando. Serían buenos ejemplos. Estos entonces son algunos de los recursos que emplea José Hernández para la configuración del vocabulario dentro del poema. Ya vimos entonces la configuración fuertemente musical que tiene el gaucho Martín Fierro. Piensen, o mejor dicho, recuerden lo que les acabo de decir hace unos momentos. Esta idea de la rima, ¿sí? El uso de la sextina hernandariana, como se le llama a este tipo de molde poético, justamente porque lo usó José Hernández. Y todo esto, el uso de la sextina y de los metros populares, la idea de un esquema rítmico tan marcado, va a hacer que el poema cobre una musicalidad bastante distinta a los poemas convencionales. Inclusive esto lo va a distanciar muchísimo de sus predecesores. En los poetas gauchescos de los otros periodos no era tan notoria. Esta cuestión musical en los poemas no era tan perceptible. Y en Martín Fierro esto va a cobrar una relevancia muy importante. Esto va a hacer que justamente el poema esté apto para el registro oral y escrito. Recordemos que Martín Fierro, si bien circuló en un primer momento como un texto escrito, y donde generalmente tuvo mayor recepción fue en las pulperías, algo muy descabellado, si pensamos que estos lugares en esta época están, digamos, poblados generalmente o concurridos generalmente por gente de muy escasa educación o gente que ya bordeaba el analfabetismo, si es que no lo eran la mayoría, gente de campo. Pero como el poema tenía esta fuerte marca de musicalidad, generalmente alguien que sabía leer en la pulpería lo memorizaba y después lo recitaba para los demás. Y gracias a esa musicalidad es que la gente retenía todos esos versos que les recitaba otra persona. Bueno, entonces la cuestión de la musicalidad es un tema muy importante y tuvo mucho que ver con la gran recepción del poema dentro del ámbito rural. Ya dijimos que uno de los cambios más notorios que introduce Hernández fue justamente reemplazar el diálogo entre gauchos por el monólogo. A él le interesa cederle a Martín Fierro, el protagonista, el lugar de narrador. Recordemos que es un poema, pero es un poema narrativo, así que sería algo así como el protagonista, la voz cantante sería, ¿no?, de este poema. Y justamente le interesa darle mayor prioridad a la voz del gaucho, porque es desde la voz de un gaucho desde la que Hernández va a denunciar los atropellos que están viviendo todos los gauchos en general, ¿sí? Martín Fierro sería algo así como el representante de un gran grupo minoritario que es justamente el gaucho. Es en boca de Martín Fierro que va a poner todas las quejas para todos los lamentos, ¿no?, para evidenciar su situación personal tras todas las injusticias que sufre a manos del Estado, ¿no? Y en cierta forma su historia nos va a dejar entrever que no es el único que está atravesando esta situación, sino que es uno de muchos. Justamente ya que estamos hablando de el destino de Fierro, su lamento, su situación personal, todas las desgracias que él vive, todas las injusticias que él vio a lo largo del poema, tenemos que hablar del contexto en el que está pensado y situado el poema de Hernández. Algo ya les dije hace un rato con esto de justamente que una parte fue publicada durante el gobierno de Sarmiento y la segunda durante el gobierno de Avellaneda. Justamente Hernández ya está parado en otro contexto, como vimos distinto al de Azcazubi. Ya estamos en un momento en el que estamos pensando la organización nacional, ¿sí? Después de todos los conflictos con la confederación, con los federales y digamos que en cierta forma la sofocación de los últimos grupos que quedaban de resistencia del federalismo ya entramos en el periodo de las presidencias fundacionales, ¿sí? El periodo que se llama así justamente por los tres mandatos sucesivos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda para tratar de organizar el Estado Nacional después de todo lo que fue ese conflicto y esa lucha voraz entre unitarios y federales. Este ciclo de las presidencias fundacionales empieza entonces con Mitre, en el medio va a estar Sarmiento, con quien Hernández mantenía una fuerte disputa, y va a estar finalmente Avellaneda. Después de Avellaneda vamos a entrar en otro periodo de la historia argentina que se conoce como la generación del 80. Justamente el contexto en el que estamos nosotros nos va a dar el pie para pensar muchas cosas que se cuentan en Marte e Infierno. La organización del Estado Nacional incluyó la mal llamada conquista al desierto, y el exterminio de los pueblos originarios para ocupar sus tierras e incorporarlas justamente al Estado Nacional para producir. Argentina busca insertarse en el modelo agroexportador, busca, mejor dicho, insertarse en la economía mundial, y para eso se va a perfilar como productora de materias primas. Y ahí es donde nosotros vamos a experimentar lo que se conoce entonces como el modelo agroexportador. Nos vamos a destacar fundamentalmente por vender lo que serían carnes y cereales. Y esas tierras justamente se incorporan al Estado Nacional después del exterminio de los pueblos originarios para esto, para entrar en esa gran maquinaria de producción orientada hacia el mundo. Esto también trajo de la mano no solo el exterminio de los pueblos originarios, sino también trajo la inmigración, el proceso inmigratorio que vivimos hacia finales de entre 1865 y 1880, y que de hecho se prolonga hasta las primeras mitades del siglo XX. Y hay que pensar entonces dónde quedaría el gaucho en todos estos procesos. Pensemos que Argentina entonces ya está poniendo en práctica el modelo agroexportador, trajo inmigrantes como mano de obra para ese modelo, se está modernizando el puerto, se traen las líneas de ferrocarril, en el valle justamente de Río Negro y Neuquén, toda esta zona, piensen ustedes que se construyen sobre todo fuentes grandes de agua, como el dique ingeniero ballesterno, para proveer el agua, el riego, para las plantaciones, se va generando una serie de obras a lo largo de todo el territorio, pensando en esta nueva etapa que nos espera, sobre todo económicamente. El gaucho, en todo esto, no estaría siendo incluido dentro de ese proyecto. Acá va a ser lo que a Hernández le interesa visibilizar en el poema. La exclusión del gaucho. Piensen ustedes que el gaucho de ser una figura importante, sobre todo en las guerras de independencia, de haber luchado para la independencia, para ser un pueblo libre. Piensen que los gauchos fueron un factor decisivo, sobre todo en el norte de Argentina, para defender el territorio del avance de los españoles. Pensemos, por ejemplo, en los gauchos de Güemes. Y justamente el gaucho después también va a ser un gran protagonista del federalismo, ¿no? Se lo vincula fuertemente. Y justamente son los que más protección y amparo reciben, justamente los gobiernos de Rosas. Pero después de eso, el gaucho queda religado en esta nueva etapa. Digamos que no entraría en los proyectos que se tienen para la nación. Y de a poco, ¿no? Va siendo desechado. Muchos de estos gauchos son obligados a servir en la frontera. No los llevan a contener los malones. Trabajo cruento y terrible. Porque pensemos que esos enfrentamientos tan sangrientos dejaban siempre saldos terribles de muertos, de saqueos, de destrucción total. Y a los gauchos los llevaban por la fuerza, ¿no? Bajo esta idea de la ley de Levas. Una ley que estaba en vigencia desde algunos años antes, inclusive. Y que básicamente tiene como premisa llevar a obligados a hacer servicio en la frontera a todos aquellos gauchos que fueran considerados vagos. O que no estuvieran trabajando y digamos que estuvieran haciendo mucho ocio. Justamente había un sistema con papeletas de Conchau, un documento que se les pedía a todos aquellos para certificar que estaban efectivamente trabajando en alguna estancia, en algún campo. Y los que no lo tenían eran forzados a servir en la frontera. Entonces, pensemos que el gaucho está sufriendo un trato terrible por parte del Estado. Les están siendo vulnerados también sus derechos. Se les quita lo poco que tiene y encima los están enviando, digamos, prácticamente a morir a la frontera. Martín Fierro es obligado a servir en la frontera de una manera muy injusta porque él sí estaba trabajando. Entonces, en realidad lo envía el juez por una cuestión personal, por una cuestión de un enfrentamiento que tenía más que ver con viejas rencillas, más que con el cumplimiento de la ley. Él va a vivir las injusticias del ejército en la frontera. Va a sufrir castigos también por manifestar, digamos, su libre pensamiento y por dejar en evidencia los malos manejos que hay en la frontera. Y va a tener que en cierta forma escaparse de esa vida, ser un fugitivo de la ley durante mucho tiempo. Y en el transcurso también perdió a su familia. Entonces, pensemos que son muchas las denuncias que subyacen en este poema. Las injusticias por parte del Estado Nacional, los malos manejos en la frontera. También Hernández aprovecha a través de la voz de Fierro de dejar clara su digamos que le agradan poco los inmigrantes. Porque justamente el inmigrante amenaza el puesto del gaucho en la sociedad argentina. Se cree que es la mano de obra privilegiada y no el gaucho que es el nativo, el que tiene un manejo de los animales, de la tierra, del campo. Y también va a denunciar esto Hernández, ¿no? Que es el gaucho justamente la clave del progreso. No el inmigrante. ¿No? El nativo de nuestra tierra, el gaucho, es aquel que digamos tiene todos los conocimientos necesarios para llevar a el progreso económico a la nación. Entonces, pensemos que hay muchas denuncias subyacentes y sin embargo la segunda parte termina con un tono más conformista, con un gaucho que ya está está más orientado a la conciliación y no tanto a la pelea, que por las experiencias mismas de la vida, por todas las cosas que le ha tocado pasar, ya está en cierta forma impartiendo sabiduría. Claro, ejemplo de esto son los consejos de la segunda parte, los consejos a sus hijos. y es un gaucho que ya en cierta forma está pensando en reinsertarse en la sociedad y en tratar de ver cómo encaja. Hay mucho conformismo predominante en esta segunda parte. Bien, una cuestión que no podemos pasar por alto al hablar de Martín Fierro y justamente de esto hemos venido hablando hace varios encuentros, es la idea de la frontera. Vimos justamente todos los cambios que sufre este territorio configurado como la frontera o el desierto o la campaña a lo largo del siglo XIX. Vimos que la línea de frontera se fue corriendo con el pasar de los años y con los con los sucesivos gobernantes de turno y vimos cómo este territorio junto con el territorio de la civilización del hombre civilizado estuvieron en constante conflicto hasta justamente la conquista del desierto en 1878 proceso por el cual como ya les dije se exterminan los pueblos originarios y se incorpora todo ese territorio que hasta ese entonces había sido un territorio prácticamente aparte con sus propias leyes con sus propias reglas con sus propias costumbres se incorpora por la fuerza a la nación entonces este mapa que estamos viendo nos ayuda bastante a repasar todos esos cambios ¿no? como el hombre blanco entre comillas el civilizado entre comillas va avanzando movido por intereses económicos a lo largo de los territorios de los pueblos originarios y como en cierta forma se venía gestando esta idea de conquista definitiva desde hace varios años atrás justamente estas tierras durante las presidencias fundacionales es repartida particularmente entre extranjeros adinerados ¿sí? extranjeros que concentran ya muchas riquezas en nuestro país y son ellos los que se quedan con estas tierras lejos de tal vez incorporarse al estado pasan directamente a manos de particulares bueno chicos esto ha sido todo por este vídeo cualquier duda o consulta no duden en escribir por plataforma y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.